como secretaria. Gracias. Con el punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción al acta? Vale. Tenemos que la aprobamos por unanimidad. Segundo punto del orden del día, una propuesta del Grupo Municipal Vox, que paso a leer. El Ayuntamiento Pleno de Sevilla, con motivo del día 27 de enero, Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, quiere recordar a todas las personas que sufrieron persecución en campos de concentración y exterminio nazi, la comunidad judía, los católicos, disidentes políticos, personas de hernia gitanas, homosexuales objetos de persecución y muerte, y en especial a los más de 80 sevillanos asesinados en campos de concentración nazi. Segundo, asimismo el Ayuntamiento Pleno de Sevilla quiere expresar su reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aún asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados justos entre las naciones, en el Museo Jav Vansen de Jerusalén, por contribuir al salvar la vida de los judíos perseguidos por los nazis. Ángel Sá Vniz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen Schrader, Eduardo Proper de Callejón, Concepción Falla Blasquez, Martín Aguirre y Otegui, y Sebastián de Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo de generosidad, humanidad y respeto a la nididad de la persona. Empezamos la votación. ¿Vos? Perdón. Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Grupo Socialista? Atención. Pues, ¿pasa al pleno la moción? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión? Levantamos la sesión. Levantamos la sesión. ¿Alguna otra cuestión? 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 Gracias.